Hola a todos, vamos que arrancamos en un par de minutos, arrancamos, estamos trabajando, mandamos hace cosa de media hora más o menos el instructivo de Luis Amoroso, estamos recibiendo muchísimo, muchísimo material, saben que les estoy pidiendo ayuda a muchos de ustedes para que las buenas ideas que vayan teniendo y todo lo que puedan contar lo publiquen ustedes mismos de manera directa en el grupo en Facebook, nosotros lo leemos y lo aprobamos, pero se nos hace un poco complicado si tenemos que procesar nosotros toda la información, estamos concentrándonos en procesar información en inglés y en portugués, que creemos que puede llegar a ser la más rica justamente porque son mercados que, el origen de esa información es de mercados que están más complicados que los nuestros porque llevan más tiempo con esta, con esta problemática, eh, así que, bueno, nada, eh, eso, eh, estamos trabajando, les contaba con un material de, de, sobre, de Paul Bertford, que es inglés, eh, Thomas Plamer norteamericano, eh, espero poder terminar hoy, eh, con, eh, todo el material que tenemos de China, de las reaperturas de algunas cadenas en China, creo que eso es súper auspicioso, porque de alguna manera nos da como una, una luz al final del túnel, de un túnel que nosotros acabamos de, de empezar a transitar hace muy pocos días, así que tenemos mucho tiempo por delante todavía para, para trabajar juntos, eh, como, como lo venimos haciendo, así que, bueno, vamos a arrancar ahora nuestra charla, eh, con Matías Lego, Matías Argentino, de Buenos Aires, de Buenos Aires, y está en, eh, Alemania, desde 2014, es fitness manager en una sede de, de Fitness First, que en Alemania nada más, tiene 64 sedes, y además Matías es consultor, eh, de entrenadores personales, y tiene una, su propia empresa se llama Fit Me Smart, después le vamos a pedir a Matías que nos pase todos sus, sus datos de contacto para que los que quieran puedan seguir conectados con él, así que, Matías, te voy a pedir que me mandes un saludito, así te veo, y te puedo invitar a unirte a la, a la conversación, por ahí Matías, chan, 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 Acá tengo a Matías. Ahí está esperando la conexión, se está conectando. Matías, ¿cómo está? Muy bien. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Todo muy bien. ¿Vos qué tal? Sí, perfecto. Bien, bien, muy bien. A ver, será que te escucho muy, muy bajo. A ver ahí. Ahí está mejor. ¿Me escuchás mejor? Si necesitas que me acerque un poco. Sí, ahí está perfecto. Bueno, te damos un poquito de delay, nada más. Brevemente, yo ya hice una intro, no sé si la escuchaste, desde 2014 en Alemania, sos fitness manager en Fitness First. Te veo siempre comentando en las redes, sos muy participativo en todo lo que hace Mercado Fitness y siempre tu aporte tiene un tenor diferente y me encanta. Así que por eso quería invitarte a compartir tu experiencia ahí desde Alemania. Sí, acá, como ya estuvieron en comunicación con mucha gente en Europa, la situación está un poco más avanzada, por decir algo. No sé qué tan informada está la gente sobre cómo funciona el mercado acá en Alemania, pero tiene claramente sus diferencias para el mercado argentino. Y ahora, ¿cómo está la situación actual en Alemania? Dale. Si querés contar un poco de eso, nos sirve a todos. Sí, o sea, acá en Alemania estamos cerrados, completamente cerrados. Nos obligaron a cerrar los gimnasios hace dos días ya, el lunes, el lunes 16. Fue el último día en que podíamos funcionar. A partir de entonces, nos obligaron a cerrar. Está casi todos los negocios están cerrados, todo lo que es servicio al público, excepto médicos, supermercados, farmacias. Ese tipo de cosas siguen abiertas. Pero lamentablemente nosotros no sabíamos que vamos a cerrar las puertas el martes o efectivo a partir del martes. Acá la situación, hay muchos, muchos contagiados en este momento, hablamos de muchos casos. Y es un tema que ya viene afectando el mercado del fitness desde principios de mes, donde vimos que los números se nos van a desplomar en cuanto a esta situación se empezó a hacer más conocida a nivel mundial. O sea, desde el principio de mes ustedes ya empezaron a notar una caída inusual en la concurrencia en los gimnasios mientras estaban abiertos. Sí. De hecho, para informar a la gente, me busqué un par de números y me fijé en lo que estaban pasando en nuestros gimnasios. Y a principios de año, hasta finales de febrero, veníamos con un más o menos 10% fluctuando con respecto al año pasado, en cuanto a la gente que venía a visitarnos en nuestras sedes. Pero ya a partir de la primera semana de marzo, bajamos al 20% menos que la primera semana de marzo del año pasado. Y ya para los últimos días, ahí al 14, 15 de marzo, estábamos entre un 50 y un 70% menos de visitantes de lo que eran los mismos días del año pasado. O sea, eso ya refleja que la gente dejó de venir a visitarnos, incluso antes de que estuviésemos obligados a cerrar. Creo que es la misma situación que están viviendo allá en el año pasado. Exacto, exacto. Me parece que el comportamiento es igual en todos lados. Acaban de declarar un rato, anunciaron en televisión, estado de catástrofe, que en realidad es el mismo en Chile. Digamos, es un nombre un poco... O sea, en Francia le dicen estado de emergencia. Bueno, nada, es lo mismo, todo cerrado. Lo acaban de anunciar en Chile hace un ratito. Vos, que tienes, digamos, también una pata en el mercado de los entrenadores personales, ¿lo mismo pasó también con los entrenadores personales? O sea, la gente dejó de trabajar, aunque, digamos, estuvieran entrenando con entrenadores y tuvieron la posibilidad de que fueran a sus casas. ¿Cómo está el tema ese hoy también? Sí, muchos dejaron de entrenar, dejaron de ir con los entrenadores personales, incluso, o sea, tanto dentro del gimnasio como fuera. Muchos entrenadores personales optaron entonces por mover sus entrenamientos del gimnasio a las casas de los clientes o a los parques de la zona, pero, así todo, la tasa bajó mucho. Dependiendo qué tipo de servicio ofrecían esos entrenadores personales, los afectó más o menos, ¿no? O sea, yo siempre trato de instalar a los entrenadores personales a que tengan un ingreso fijo mensual de sus clientes y a eso sumado una tasa por hora, y no es que solo cobren por hora. Y esos clientes que ya habían pagado ese fijo mensual, seguían entrenando. Pero aquellos que tenían que reservar horas, o que todavía no habían reservado horas, directamente no las reservaron. Eso a uno como independiente lo mata. Es una pérdida enorme en el capital. Matías, ¿cuál fue la decisión de la empresa en este contexto? De Fitness First. Sí, de Fitness First. Fitness First decidió cerrar, o lo obligaron a cerrar el 16, o sea, el 16 fue el último día que tuvimos abierta la sede donde trabajo yo y todas las otras sedes del país. Fitness First decidió seguir pagando a los entrenadores, yo y todos mis colegas y la gente que trabaja para mí, nos seguimos juntando en el gimnasio, seguimos teniendo que ir a trabajar. ¿Qué tipo de trabajo hace el gimnasio ahora que está cerrado? Ese es el tema. ¿Qué tipo de trabajo podemos hacer? Es para mí, lo que yo estoy tratando de comunicarle, tanto a la gente que trabaja conmigo, el Fitness First, como a la gente a la que consulta conmigo, es que lo vean como oportunidad. Que no lo vean como, ok, se me cae el mundo. Sí, la gente deja de venir, y me dejan de pagar. Pero mientras a mí no me obliguen a dejar de trabajar, yo puedo seguir trabajando. Nosotros estamos limpiando todo lo que se pueda limpiar. Es la limpieza más profunda que hicimos en años. Estamos renovando todos los aparatos que podemos, a los que le podemos poner nueva grasa, nuevos rulemanes, todo lo que se pueda trabajar en los aparatos, se hace. Estoy capacitando a todos mis entrenadores. Tengo, o sea, ya tenían sus programas de capacitación, que de por sí tienen que hacer mientras trabajan. Y además estoy aprovechando para que los entrenadores se capaciten en biomecánica, para que los vendedores, la gente de servicios se capaciten en ventas. Es el momento para aprovechar las horas que tiene esta gente de trabajo, para capacitarla. Bien. Y de cara a los clientes, vi recién que publicaste en el grupo, súper útil para los que no lo vieron todavía, en el grupo de Mercado Fitness en Facebook, como un template de una comunicación a clientes, que publicó Matías ahí. Así que lo pueden levantar de ahí y usarlos los que lo necesiten. ¿Qué están haciendo de cara a los clientes? De cara a los clientes, Fitness First le puso, lo que me parece muy bien, mucho énfasis a la comunicación. Fueron los primeros de estas cadenas grandes que salieron a decirle a la gente, no se preocupen, su dinero no está perdido. Y lo que Fitness First se está ofreciendo son ocho semanas agregadas al final de la membresía. Y acá va a aclarar que en el mercado alemán solo se maneja por membresía, la gente no paga mes a mes, sino que se suscribió por un año o dos años al club. Entonces, si tenías un contrato que terminaba en marzo del año que viene, en lugar de terminar en marzo, va a terminar en mayo. Entonces, podés usar las instalaciones hasta mayo, pero pagás solo hasta marzo. O tenés un vale, un cupón por ocho semanas, para repartir entre tantos amigos como quieras. Eso es bueno. Sí. Eso me parece genial. Yo, de hecho, estoy implementando algo muy similar, porque de última es dinero que no tenías, de todas maneras, y estás invitando a la gente a que conozca tu gimnasio una vez que su solución está en la solución. Porque también tenemos que mirar de cara a futuro qué va a pasar cuando volvamos a estar trabajando. No es el momento necesariamente para invertir fuerte en marketing, pero que hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden hacer. Una cosa más que está ofreciendo Fitness First es, mientras tanto, Fitness First tiene su sistema de entrenamiento online, entonces mueve a la gente directamente a estos cursos digitales, que están funcionando, que no es necesariamente la opción que tienen todos los gimnasios, pero en una cadena tan grande fue un proceso que era muy obvio que había que hacer. Simplemente habilitar a todos los miembros, aunque no tuviesen ese nivel de membresía, a acceder de todas maneras al programa Premium de entrenamiento digital. Fuera de las tareas de mantenimiento que están haciendo ustedes con los entrenadores, y además las de capacitación, ¿les asignaron a ustedes algún tipo de responsabilidad en la comunicación con los socios? Cada club tiene alguien que está a cargo de las redes sociales, así que hay una comunicación a través de redes sociales hecha club a club, y desde la central se maneja todo lo que es comunicación por email y comunicación telefónica. Así que básicamente los clientes tienen tres opciones de comunicarse, pueden leer las cadenas de email, pueden seguir las redes sociales, o pueden llamar a la central. Entonces, recapitulando, el servicio de entrenamiento online es un servicio que inicialmente estaba solo disponible para un tipo de membresía Premium, y ahora lo que hicieron fue abrirlo para que toda la base de clientes pueda seguir ejercitándose en sus casas, aunque no tenga pago de ese tipo de servicio. Exacto. Bien, perfecto. ¿Cuál fue el mensaje de cara al equipo de trabajo? ¿Cuál fue el mensaje que bajó la empresa? Porque me imagino, nada, la incertidumbre como que este tipo de situaciones generan, qué va a pasar con mi trabajo, si me van a pagar o no, vos ya nos dijiste que la empresa, digamos, se comprometió a pagarles con normalidad, o, contame eso. Aquí básicamente no tienen opción, acá tienen que seguir pagándonos, porque es por fuerza mayor, no pueden dejar de pagarnos, pero los miembros pueden dejar de pagar su membresía. Así que ahí la empresa está en una situación un poco ajustada, que está en la pared, como se dice, porque los miembros pueden negarse a pagar, pero ellos tienen que pagar los sueldos. Lo que la empresa comunicó, pero muy abiertamente, y ahí lo hicieron muy bien realmente, fue a todos los empleados fijos comunicarles que iban a cobrar de todas maneras, pero que se esperaba que a cambio siguieran trabajando de manera digital, remota, o al menos capacitándose durante este tiempo, como quit pro quo, ¿no? Hacemos algo por ustedes, pero que por favor manténgase en comunicación con nosotros, e incluso lo que ofrecieron fue a aquellos empleados que trabajaban por horas, o sea, aquellos profesores que daban clases grupales, ese tipo de cosas, les van a pagar 25% de lo que cobraban el mes anterior, para que no se queden completamente en la lona, ¿sí? Para que sigan recibiendo algo. Ok. Entonces, en Alemania, los profes de clases grupales trabajan en varios gimnasios, igual que aquí, y cobran según la cantidad de clases que dan. Claro, eso funciona muy parecido a Argentina, uno entrega a fin de mes una cuenta con 70 horas, por tanto aporte, y esto es lo que me tienen que pagar. Ok. Entonces, este acuerdo del que vos nos hablabas anteriormente tiene que ver con el staff permanente que está en sala de musculación y cardio y los entrenadores personales, no con los instructores de fitness grupal. No con los instructores de fitness grupal, o al menos no aquellos que trabajan por horas, que también los hay, los que trabajan fijos, pero son los menos. Ok. Y a los que están por horas, lo que les garantizaron fue un 25% de lo que cobraron el mes anterior, que el mes anterior, el febrero para, en Alemania, es un mes fuerte? No, no lo es. No es un mes fuerte, el pico está en diciembre, enero, o mejor dicho, en enero, la final de semana de diciembre, y ahora, justo ahora es cuando esperábamos el gran boom en mayo, que probablemente no llegue, o estamos viendo cómo lo hacemos, teníamos idea de abrir una nueva sede en mayo, justamente para aprovechar la ola pre-verano. Ahora probablemente no se pueda dar, así que... Perdón, perdón. A ver, me voy a mover un poco. ¿Vos me escuchás bien ahí, si te habló? Sí, sí. Ah, bueno, sigo entonces. ¿Qué te parece? Vos me hablaste hace un rato, me llamó la atención el tema de los dos meses. ¿Por qué dos meses decide agregar la empresa al final? ¿Ustedes tienen algún tipo de previsión en cuanto a la cantidad de tiempo? ¿O la empresa tiene algún tipo de previsión en cuanto a la cantidad de tiempo que van a estar cerrados? Nosotros estamos obligados, ahora por decreto, a cerrar del 16 de marzo al 19 de abril, que son exactamente cinco semanas. Y como excede un mes, la empresa decidió dar directamente dos meses. Ok. Hasta el 5 de abril. Aquí es hasta... Ok. O sea, desde el momento del cierre... Hasta el 19 de abril. Ok. O sea, que ya inicialmente hablaron de un mes de cierre. Sí. Sí, sí. Por decreto, se habló de cinco semanas de entrada con posible extensión. O sea, que puede ser que incluso no hablamos en todo abril y todavía se está manejando, hoy se estuvo manejando en el Senado esto de que probablemente entremos en cuarentena y no podamos ni siquiera salir de las casas. Bien. Eso todavía no sucede. O sea, ustedes por ahora... Eso todavía no sucede en alemán. Ok. Bueno. Matías, dos cosas te voy a pedir. Una es... La misma pregunta que le hago a todos. ¿Qué te parece que tenemos que aprender de esto? ¿Qué vamos a aprender de esto? Yo creo que esto va a cambiar la manera en que vemos cómo promocionamos el fitness y los gimnasios. La gente ve muchas veces a los gimnasios, sobre todo aquellos que tienen un precio muy reducido, como un alquiler por el uso de maquinaria. Y a cambio, si un mes cierro o no te permito el acceso a la maquinaria, un mes no vas a querer pagar. Y ahí está el error. Nosotros no ofrecemos acceso a la maquinaria. Nosotros ofrecemos un servicio, ofrecemos gente capacitada, ofrecemos maquinaria específica también. Nosotros garantizamos un éxito en un objetivo. ¿Vos querés bajar de peso? Vos me pagás por bajar de peso. ¿Vos querés ganar músculo? Me pagás por ganar músculo. No me pagás por el acceso a una barra olímpica. La barra olímpica es un medio para eso. Si yo te puedo seguir garantizando acceso a tu objetivo sin necesariamente tener el acceso a la maquinaria, yo tengo todavía cierto derecho en esta conversación a cobrar de tu parte lo que vos me pagás por mis servicios. Si yo lo único que ofrezco es la utilidad de la máquina en cuanto no te puedo ofrecer la máquina, en cuanto la máquina se me rompió, en cuanto te hubo que cerrar el gimnasio, no tengo más derecho a cobrar de nada. Entonces me parece que esto tiene que cambiar la manera en la que nos comunicamos. que se conozca a todos los clientes y a todos los miembros del club por nombre y que se sepa en qué situación están y qué objetivos tienen. Que dejen de ser números que entran y salen. En ese momento cuando mejoremos esa comunicación la gente no se va a preguntar si cancelo la membresía porque cancelar la membresía con un gimnasio es fácil pero dejar de pagarle la mensualidad con la que sea que Guillermo alimenta a sus hijos eso me va a costar más. Entonces si yo tengo una relación con Guillermo el dueño del gimnasio al que voy voy a tener otra relación con mi gimnasio. Si tengo una relación con el monitor que está en la sala de modificación la relación más personal va a cambiar la manera en la que yo voy al gimnasio. Si yo solo adquilo aparatos lo puedo encontrar en cualquier lado. del otro lado como vos ya sabés hay un montón de emprendedores la mayoría de Argentina pero también de otros países de Sudamérica muy preocupados y con muchísima incertidumbre y hasta con miedo. ¿Qué mensaje les podés dejar? Para mí lo más importante es que vean esta situación como una oportunidad. claro es un problema y sin duda esto va a tener consecuencias graves. La situación ya está. No podemos evitar la pandemia y no podemos evitar el posible cierre de los gimnasios o al menos que la gente no venga. Pero podemos aprovechar la situación. Podemos capacitar a nuestros empleados. Podemos capacitarnos nosotros mismos. Podemos aprovechar para reestructurar tanto las instalaciones como el negocio mismo. Podemos mejorar nuestra relación con los clientes que ellos vean que estamos interesados en cómo les va que vean que estamos en comunicación constante tanto con autoridades como con ellos como con nuestros empleados que somos un sistema que ellos funcionen con nosotros y que no simplemente somos un servicio que pagan mensualmente que pueden contar así como así. Este es un momento para mejorar las relaciones entre personas mejorar la relación con la comunidad mejorar la relación con los empleados y aprovechar para hacer que nuestro producto sea un producto mejor. Matías un gustazo hablar con vos y ojalá podamos repetir pronto y conversar sobre otros temas y ojalá de corazón podamos en un futuro cercano repatriarte y que vengas a trabajar a nuestra industria porque no me caben dudas del aporte que puedes hacer aquí. así que seguí aprendiendo mucho y estuve estaba por ir a la Mercado Fitness cuando me prohibieron la entrada a Argentina así que en serio estaba teniendo el pasaje para el 24 de marzo pero igual te queremos viviendo aquí y trabajando aquí así que anda programando esa vuelta. Muy bien. Un abrazo, eh. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Gracias a todos seguimos trabajando en un par de horas más estamos con las siguientes entrevistas. Chau, chau. Chau, chau.